Saludos y bienvenidos a mi canal Matemática Fácil. Soy el profesor Alexander Irizarren. En el video anterior dejamos estos ejercicios para que los realizaran en sus hogares. Espero que a ustedes les haya ido bien en la realización de estos. Pero vamos en este video a completar este ejercicio, tanto ustedes como nosotros. Le invito antes de continuar con el video que le den un clic a este botón para que puedan ver el video anterior. Aquí nos piden buscar la dimensión de cada una de las matrices y nos piden buscar algunos elementos de cada una de esas matrices. Para poder encontrar la dimensión de una matriz, recuerden que la dimensión es una anotación que nos identifica la cantidad de filas y columnas que tiene una matriz. Si podemos notar la matriz A, tiene una fila, dos filas, tres filas. Y contamos las columnas, una columna, dos columnas, tres columnas, cuatro columnas. Por lo tanto la dimensión de la matriz A es tres filas por cuatro. Tres filas por cuatro columnas. Ahora vamos a buscar un elemento en particular de la matriz A es el elemento A sub 2, tres. Recordemos en el video anterior de conceptos básicos del tema de matrices, que el número 2 es la fila donde está ese elemento y el número 3 es la columna donde está dicho elemento. El elemento que está en la fila 2, columna 3, vamos a buscarlo. Fila 2, columna 3, el elemento que está en la fila 2, columna 3 es el número 4. Vamos a buscar ahora el elemento que está A sub 1, 2, es el elemento que está en la fila 1, columna 2, es el número 2. Bien, este 2 de acá. Ahora vamos a buscar A sub 3, 4, el elemento que está en la fila 3, columna 4. Fila 3, columna 4, el elemento que está en la fila 3, columna 4, es el número 2. Fíjense que tenemos número 2 aquí en A sub 1, 2, y tenemos un número 2 aquí en A sub 3, 4. Este número 2 no es este número 2. Recordemos que en una matriz pueden haber elementos repetidos, pero están en diferentes posiciones en la matriz. Este número 2 es el que está en la fila 1, columna 2. Pero este número 2 es el que está en la fila 3, columna 4. Bien, ok, ahora vamos a continuar con la matriz B. Nos piden la dimensión de la matriz B. La dimensión es la cantidad de filas por la cantidad de columnas. Entonces, tenemos una fila, dos filas, tres filas. Tenemos una columna, dos columnas. Por lo tanto, la dimensión de la matriz B es 3 por 2. Ahora vamos a buscar el elemento B sub 1, 1. El elemento que está en la fila 1, columna 1, es menos 7. Ahora vamos a buscar el elemento B sub 3, 2. El elemento que está en la fila 3, fila 3, columna 2. Fila 3, columna 2. Este es el número 4. Ahora vamos a buscar el elemento B sub 2, 2. El elemento que está en la fila 2, columna 2. Fila 2, columna 2. Este es el número 0. Ahora vamos a buscar la dimensión de la matriz C. La matriz C tiene una fila, una fila, uno, dos, tres, cuatro columnas. ¿Lo vieron? Una fila, uno, dos, tres, cuatro columnas. Por lo tanto, la dimensión de C es 1 por 4. Busquemos ahora el elemento C1, dos, fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2. Es el número 5. Ahora vamos a buscar el elemento C1, uno, fila 1, columna 1. Número 2. Y el elemento que está en C sub 1, cuatro, fila 1, columna 4. Fila 1, columna 4. Es el número 6. Y así completamos este ejercicio. Busquen en sus anotaciones a ver si estos resultados coinciden con los ustedes realizados en sus hogares.